¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y bueno, vamos a desestresarnos un poco con los temas de ganar dinero con tu móvil y páginas web, etc. Y vamos a estresarnos de otra manera Hoy vamos a jugar a este juego que se llama Phasmophobia Que hace tiempo, tiempo que quería jugarlo Y bueno, ayer tuve mis primeras experiencias paranormales junto a mi amigo Álvaro Así que pasan cosas y quería compartirlo con ustedes Me asusté, si una cosa es jugarlo y otra cosa es verlo Verlo es divertido, pero jugarlo es mucho más Así que quien tenga este juego se lo súper recomiendo Y nada, por hoy quería compartir un gameplay Y bueno, después seguiremos con la rutina de siempre Pero bueno, hay sustos Capaz que el gameplay no es lo wow Porque la verdad que te voy a mostrar dos partidas Son las dos primeras partidas que tuve en este juego La primera es básicamente un minuto te voy a estar mostrando La partida en pedacitos Pero la que interesa es la segunda partida con Karen, nuestra fantasma Que se hacía rogar muchísimo Así que nada amigos Por aquí dejo esta presentación Y vamos a pasar a Phasmophobia Espero que lo disfruten Y nos vemos en un próximo video ¿Dónde estás? Estoy en el cuarto de la... Estoy de loca No, puta madre, me cerró la puerta bolu Está, escribí en el libro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso, Frankito? Sí, 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 sí Está ahí, está ahí, está ahí ¡Saca foto! Ahí tiene que estar grabando Ahí sí, ahí Opa Lo escuché, lo escuché Lo escuché de acá Ahí va, apagá la radio, bolu Ahí va ¡Va a la concha! Vamos a buscar huella por otra parte de la casa ¡Uh, uh, uh! No, se garxaron al albarito No, albarito No Se murió el albarito Qué tristeza No, era un ente Nah, era 50 y 50 Dieron un ente Anda a cagar, bolu 10 pesos me dieron Y fue porque te saqué una foto Cagaste, ¿no? ¿Cuánta plata te dieron, vos? 37 pesos ¿37? ¿A mí por qué me dieron 10? ¡Karen! Espera ¿Vamos a prender las luces primeramente? Sí, porque eso no baja la cordura Así están las cosas apagadas Y vamos a preparar todo Vamos a preparar el libro también Yo lo tengo Yo lo tengo Sí, pero hay que dejarlo donde Donde se manifieste Escuchá, hay que ir a... Oh, ¿la prendiste vos? Sí Ah, ¿por qué esa no andaba? Karen Mart, dame una señal Karen, mentele onda, bolu Que te venimos a visitar Karen, mentele onda Karen Mart, ¿estás aquí? ¿Estás en el baño cagando o no? Karen, ¿estás en la cocina? Oh, 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 escuché algo ¿Fuiste vos? No sé Karen Mart, ¿estás aquí? Ay, no, el peor lugar, bolu ¿Estás aquí? Karen, 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 Karen Capaz que no es la que responde, papá Ah, puede ser Karen, ¿sos tímida? Para, trajiste el... El libro El coso para mirarlo Ah, tengo el coso del... El MF Vamos con esto Karen No sé si te tengo que hablar por walkie talkie O así nomás Pero contestá, carajo Entonces está arriba Acá abajo no hay nada No me dejes solo, ¿eh? No me dejes solo ¿Estás aquí? Manifiéstate ¿Estás aquí? ¿Qué eres? Karen Me tenés los huevos por el piso, Karen Manifiéstate, Karen ¿Cerraste vos esa puerta? Sí, estás por acá Permiso, buenas tardes Karen Escuchame, Prosti Karen Martin Karen Martin ¿Y si no se llama Karen Martin? ¿Papá, no? Se cambió el nombre ¿Tenés el libro por ahí? Dejalo en algún lado, ¿no? En una habitación Bueno Bueno Elegíla y yo lo pongo Opa, ¿eso qué fue? Después tenemos que guardarnos donde era Listo Vamos a cerrar la puerta de la alegría vacía Karen, te dejamos un libro para escapar de... Karen, escuchá dibujado un ratito Escuchá, Karen, si querés matanos No, porque la verdad ¿Nin te quería aparecer? Qué linda noche para trabajar, eh? Ah, no, no Está despejado Karen Ah, no me fijé el nombre Qué boludo Ya vengo, eh Ya vengo Voy a buscar el nombre por las dudas Escuchá, si te agarra Escóndete Karen Martin se llama Estamos bien No responde porque es media retrasada Opa, opa, acá, acá Marcó dos Dos Pero No sé si acá En este pasillo puede ser Oh, oh Fuck, fuck, fuck Oh, me vino Sí, sí, es que no sé Es acá Karen Martin Dame una señal ¿Me cerraste la puerta vos? Opa, opa Opa Escucho como ruidos raros Cuatro, 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 acá En el baño Apuntando para allá Voy a poner la cámara Voy a poner la cámara acá Muy bien Karen Martin Karen Martin Dame una señal Dale, boluda No tengo todo el día No, 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 no ¿Y eso? Estaba ahí o no No, jodeme que te mato perra salida a cada yegua pero como te mató si estaba 8 kilómetros estaba acá parada en la cocina acá haciéndose uno unos vegetales nos vamos a la mierda que hago chorra que hace casi estúpida qué hace estúpida te vi karen voy a dejar esto te saco una foto para que me diga espeso está toda sangrienta no no hicimos nada estaba en la cocina en la flaca de mierda voy a tirar todo acá bueno sí me parece que me llevo la linterna me escucharon escucha ok ok yo voy a buscar tus cosas no que what jaja todo tirado ahí me voy antes que me cierre qué hago voy a buscar voy a buscar la cámara y y como es y el libro para que no la perdamos muchachos me dejás solo en esto escucha me mirá antes de entrar a la casa cuando veas que está tintiñando todo acá vengo acá vengo me escucha me escucha acá vengo acá vengo hola albarito que no sé dónde estás escuchame ahora me escuchas respondeme en el chat ahí de steam bien escucha la próxima vez que veas que tintine de todo apaga la luz agachate y no hables porque te agarró porque estabas parado ahí sacando fotos así que ya vengo o escucha por la por el boquito que me escucha no en serio ahora ponés el coso marrón no no una forra volví porque la boluda agarró y pintó el agua de marrón viste y tengo que sacar fotos así que ya vengo era en la cocina está en la cocina y cocinando tranquila como que ahora hola co** de tu madre dónde estás pelotudo hola co** queja de p***** hola co** me pego un c***** boludo está en la puerta boludo no te la vas a poder chau me fui hay un mito hay un mito temperatura bajo cero ahhh hijo de p***** pará temperatura única misión que tenemos temperatura bajo cero te olvidate no sé qué m***** era pero nos vemos bueno 20 pesos para casa por lo menos 25 bueno tengo tengo para comprar el medidor de temperaturas porque te dan más si claro porque a vos te dan seguro claro si vos morís yo te saco una foto a vos te dan plata soy muy c***** en este juego boludo está bueno está bueno una cosa es verlo y otra es jugarlo boludo y y y y y y y y